¿Qué tal mi familia de cocinólogos y de cocinólogas? Oye, seguramente le des tanta importancia como yo a la zona de frío y de congelado en tu cocina. Y es que es normal, porque cuando llegas a hacer la compra en algún lado hay que colocar todos los alimentos. Habitualmente estábamos acostumbrados a ver un side by side. Es decir, una pieza que es entera, frigorífico, conservador y la otra pieza completa de congelador. Fantástico, fenomenal, me encanta. Pero a ver qué te parece esta propuesta. Nosotros hemos utilizado dos combis de balay en cristal blanco con una altura de 1,87 metros. Y déjame que te cuente varias cosas y varios puntos importantes de este side by side que hemos construido con estos dos combis. Mira, la primera parte es si puedes, siempre que puedas, utiliza el kit de unión. Esta piecita que cruza arriba abajo las dos piezas. ¿Por qué? Porque así no se va a ver hacia adentro, no entra la suciedad, no entra la porquería y se ve muy bien rematado cuando lo tienes abierto, pero también cuando lo tienes cerrado. Voy a cerrar la parte de abajo para que veas. Mira, ¿ves? Aquí se sigue viendo muy bien rematado. ¡Cuánto espacio! Esto es fantástico. Por cierto, tienes el vídeo completo con la reforma completa de este proyecto en nuestro canal de YouTube. Algo que también te quiero decir es que si utilizas dos piezas como estas, puedes utilizar cristal blanco, cristal negro o cristal antracita. Y que además, aunque esté en mí de un 87, Balai también tiene este modelo de dos metros de alto. Por cierto, me preguntáis muchas veces, se abre cómodamente, perfectamente, queda prácticamente tres centímetros y entra la mano fantásticamente y no tiene ningún problema a la hora de abrirlo. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!